Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Información de último minuto. Habitantes de Ato Mayor se encuentran con el corazón encogido por el trágico deceso de un niño de tan solo dos años de edad, quien falleció al ser impactado y posteriormente aplastado por las ruedas de un minibús. El conductor de esta unidad involucrada se encontraba llevando a los estudiantes de la zona rural de Mago el Limpio al liceo del municipio El Valle, en la provincia anteriormente citada. El pequeño era identificado como Aiden Lora Mercedes. Se sabe que era hijo de la profesora Alexandra Mercedes Castillo, y de un ex empleado de la Junta Central Electoral de la zona, de nombre Juan Isidro Lora. Se sabe que la tragedia se originó en el momento en que el conductor se encontraba dejando en su domicilio a un hermano del ahora fallecido. Hasta el momento se desconocen los detalles de cómo surgió este lamentable hecho que consternó a toda la comunidad. Por otro lado, toda la comunidad dominicana se encuentra consternada y anonadada tras lo sucedido con un agente de seguridad que esta tarde le quitó la vida a su esposa, una amante y a un vigilante, hecho que ocurrió en Bonao, provincia de Monseñor Noel. El agresor fue identificado como Carlos Campos Santos, quien se llenó de odio este martes, y accionó su 4RM4 de fuego contra María Llana Ortiz Portorreal, María Jordán García y Basilio Lebrón. Asimismo, el verdugo dejó heridos a su hijo Víctor Alfonso García y Wandy Tomás Bonifacio Ramírez. Actualmente, comienza a difundirse un vídeo, en el que miembros de la Policía Nacional intentan manejar la situación con este matador. De un momento a otro, tras este hacer caso omiso al llamado de los agentes a entregarse por la vía pacífica, este pasa por el frente de los dos miembros del cuerpo del orden, quienes no actuaron para neutralizarlo inmediatamente. Según una fuente informativa, Carlos le habría pasado por el frente a estos policías, y aprovechó para ir a quitarle la vida a un vigilante.